Chappi, co-chappi, co-chappi, haz popis, haz popis Él está ahí haciendo su business, casual Ay, duele mucho mi piel No es bueno, no es bueno Porque mi piel es la lucha No es bueno Satoru Luis Medrano, el dedo Ok Hola ¿Cómo estás? Perrito bebé Espero que todo esté muy bien contigo Yo hoy te traigo un video cantando Porque me piden mucho que cante ¿Por qué? No sé Pero yo estoy aquí para cumplir con lo que ustedes me pidan Espero que pueda ayudarte a relajar Pero antes Te recuerdo Que te suscribas al canal Para que nunca te pierdas Uno de mis videos Activa la campanita Activa la campanita También recuerda que tengo otro canal Que se llama Vivi en alto Que te va a aparecer en algún lado También me puedes seguir en Instagram Como Vivi An Y en Twitter Como Vivi Alto También en TikTok Como Vivi Alto Y en Twitch Me encuentras como Vivi Alto También Y prepárate Porque voy a hacer un stream de prueba Este domingo Que es 31 30 Primero No sé Este domingo Chapi haciendo popo otra vez Pero bueno Para ser más interesante Hice un tag De las 20 canciones Ya había hecho uno antes No sé si es igual o diferente La verdad No sé Pero mis gustos van cambiando Así que Vamos a empezar Acá tengo abajo La lista Por eso igual Me ves Viendo para allá Abajito Abajito Empezamos con Mi canción Favorita Primero empezamos con Mi canción Favorita Y esa Nunca cambia Es Monsoon Monsoon De De Tokio Tokio Voy a contarles un cachito Running through the monsoon Beyond the world Till the end of time Where the rain Won't hurt Fighting the storm Into the blue And when I lose myself I think of you Together we'll be running Somewhere new Through the monsoon Just me and you Ok Canción que odio No es que la odie Pero ya me cae gorda La de Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Firmar las paredes De tu laberinto Y hacer con tu cuerpo Todo un manuscrito Oh Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Como que ya me tiene harta Canción que me pone triste La de Te odio Te odio De los seis días Y va algo así Te odio Como nadie en este mundo Te odiará Te odio Como no se puede odiar a nadie más Te odio Porque siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues Ay Te odio Tanto que Podría hacerte Resucitar Del miedo Olvidaste en mi alma El cuaderno En el que solías preguntar Cuantos días quedan para vernos Tengo el corazón A punto de estallar Es muy buena Ok Cuatro Cuatro Canción que te recuerda a alguien Cuantas veces no soñé O me lo imaginé Siempre pensé Nosotros dos Y si te decepcioné Perdón Siempre lo intenté Eras todo para mi amor Miénteme otra vez Sabes que jamás lo notaría Con tu sonrisa Córtame la piel Córtame la piel Sabes que jamás lo esperaría Lo esperaría de ti Miénteme De Camilo Certeo Cinco Canción para ponerte feliz Es fácil Fácil Se llama Guap 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 Y algo así Guap Guap Cada vez que caminé Cada vez que caminé Me siento lo mismo En las sombras La vida es solo un juego Pero hay muchas cosas Que no puedo probar En el alemán Cuatro 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 Quap Guap 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 Es En la relajación no hay nada que se riqueza no prendas las piezas, solo dejabas por ahora, te quedas perdidas pasionate de miles de miles pasión con las cosas que te dicen pasión por siempre no puedo culparte pasión por tres un super buen momento con mis amigos manejando en carretera amamos hago mi pie una canción que, ¿te sabes la letra? Yonagony de Bad Bunny se me vino ahorita a la mente una noche mas y copas de mas tu no me dejas en paz de mi mente no te vas aunque se que no debo eh pensar en ti bebe pero cuando bebo me viene tu nombre tu cara tu risa y tu pelo dime donde tu estas que yo por ti como un vuelo y a Yonagony le llego este una canción que te hace bailar esta te la debes de saber o no se hoy te vas pero se que volveras porque lo que yo te di no lo encontraras jamas esas noches esos días cuando veíamos estrellas cuando veíamos estrellas y tu eras una de ellas de esas que abrazan la tierra con solos y después de romper el cielo juntos esa forma tanto ya de hacer el amor y estallar a llegar a dosis perfecta eh nueve canción que te ayuda a dormir ah se llama take me somewhere nice de la banda mogwai pero la neta es que no me se la letra solo me relaja mucho pero tambien me pone triste pero me relaja diez una canción que amas en secreto no es tan secreto pero es como una tan predecible yo creo la de tristes recuerdos varios artistas la cantan el tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en el pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño mal las noches sin ti agrandan mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras yo como te recuerdo y en mis tristes desve locos desvelos le pido a dios que vuelvas ok una canción que amabas y ahora odias fácil me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta cerrar la canción de tu disco favorita Te vi volar sobre cielos que te lloran siempre Te vi caer, no te enseñaron que el sol destruye alas Y al soñar te vi en un cuento tan distinto a otro Si a los que lloran de inside Trece, canción que puedes tocar en un instrumento Location de calidad Send me your location, let's focus on communicating Cause I know nothing else but you Ya ni me acuerdo de la letra Pero me acuerdo de los acordes en el ukulele I don't wanna fall in love of a fool So let's get personal, I know Catorce, una canción que cantaría en público, cualquiera, let's Aquí estoy cantando, cantando en el baño Siempre me acuerdo de... Quince, canción para conducir Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas, de... Mala mujer Solo porque tu te has ido Quiero perder el sentido Y bailo borracho, perdido y desesperada Solo porque tu te has ido Ok Mala mujer, de ese tangana Me vas manejando acá Uff Canción de la infancia Vestido azul de floricienta Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te restó Me pondré el vestido azul Que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Dejaré mi pelo suelto Para que bailen el viento Y en nuestra esquina de siempre El aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas El amor se está sumando Pero no vino Nunca no llegó Y mi vestido azul se me rogó Y esta esquina No es mi esquina Y este amor Ya no es mi amor Pero no vino Nunca no llegó Y yo jamás sabré Lo que pasó Me fui llorando Despacio Me fui dejando el corazón Que triste Ok, una canción que nadie espera que te guste Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Úsame y verás Ah no No te arrepentirás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Ahora sí Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Ouch Perrísimo Si te falta de Cristian Nodal Ve Si te falta de Cristian Nodal Un rol o no? Deciocho Deciocho Canción que quieres en tu boda No sé si me voy a casar Y no sé Pero me encantaría Bailar el vals con alguna canción de Ghibli De Joy Sash No sé cual Quizá The Merry Go Round Pero siento que ella está muy choteada Diecinueve canción que quieres que suene en tu funeral Estaría súper loco Estaría súper loco Que pusieran la de los chicharos mágicos Así de que yo quiero subir al cielo En mi planta de chicharos mágicos Lo único mal es que no tengo mi planta de chicharos mágicos Ayer encontré la semilla Ayer encontré la semilla En donde mis grillos escondí los guí En donde mis grillos En donde mis grillos Que ayer encontré la semilla Debo regar el suelo Con agua de bruta natural al hombre Y con lente y sombrero Oiga señorita no tiene un agujero Un agujero Un agujero Un agujero No Yo quiero subir al cielo Y todos bien locos Con los chicharos mágicos Y veinte Canción que estás escuchando ahora Pues ahorita ninguna Pero la última que escuché Fue Sobrio De Maluma Baby Y apenas la escuché hoy Así que me la estoy aprendiendo Yo no me la sepa Y tú Deberías de irme contando Qué canciones aplican para ti Tengo curiosidad Pero bueno Espero que te haya servido Para conocerme un poquito mejor Y recuerda que Yo Te cuame, te cuame, te cuame, te cuame Y siempre, siempre te quiero ver triunfar Chao Perrito bebé cantante Chao